¡Sara! Ya empezamos. Tengo muchas ganas de verte. Prepárate para vivir una nueva aventura. ¡Cuidado! ¿Qué tal, majo? ¡Bien, Bersani! Este verano... ¡Jes! ...vuelve el héroe. Tadeo Jones en acción. Señor, ¿se encuentra bien? ¡Agua! 25 de agosto, solo en cines. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video